¿Qué tal amigos? Les presento este arpón, este arpón es un 110 110 centímetros Si, la madera es madera de teca, pero le pusimos un tinte en color nogal, así nos lo pidió el cliente está completamente personalizado, con el apellido del cliente, Cervantes, y esta X que nos mandó él aquí tiene el logotipo de EduZoo y por este lado también tiene la numeración, la cacha es una cacha R15 Bungie de la marca EduZoo, este llegador de línea de la marca EduZoo el mecanismo es el Wings de la marca Hermes en color oro canal de PVC de la marca EduZoo, una bahía sálvima de 8 milímetros gomas de 18 y de 16 milímetros y este es un polipasto de la marca Hermes lo modificamos cambiándole este eje para una mayor duración y que no se pierdan los pines esta línea pues es de la marca EduZoo y pues aquí lo tienen amigos completito se nos va hasta Puerto Vallarta, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!